Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Había una vez un hombre común. Era una persona atareada, con un trabajo común y un nombre común. Se llamaba Ernesto. Todos los días por la mañana se levantaba e iba a trabajar a la oficina. En la tarde llegaba a comer y tomaba una siesta. Para luego regresar al trabajo. Esto era todos los días. Un día, después de tener una discusión acalorada con su jefe, salió enfadado y fastidiado de sus labores. Llegó a su casa, en su modesto carro rojo. Se preparó un sándwich de comer y se recostó en el sillón. Al poco tiempo, sin percatarse, Ernesto estaba sumido en una profunda relajación que lo llevó a dormir rápidamente. Quedó completamente inconsciente. Su cuerpo estaba inmóvil. Y un silencio invadía su cuarto de sala. Simplemente estaba ahí, dormido. Al pasar un tiempo, en un momento súbito, Ernesto abrió sus ojos y notó algo diferente. No estaba en la sala, sino en su cuarto de dormir. Pero lo más extraño es que estaba parado observando su cama. Él pensó que seguramente se había parado como en una especie de sonambulismo. Luego recordó que tenía que ir a trabajar. Probablemente ella se le había hecho tarde. Rápidamente bajó por las escaleras, caminó hacia la sala para tomar las llaves de su auto, pero se dio cuenta de algo sorprendente. Su cuerpo seguía recostado en el sillón, completamente dormido. Le llevó un tiempo asimilar la situación. Muchas preguntas le llegaron rápidamente a su mente. ¿He muerto? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Estoy soñando? ¿Esto no es real? Después Ernesto decidió hacer una comprobación de lo que estaba viviendo. Con su mirada recorrió toda su habitación y lucía completamente igual que en la realidad. De hecho le sorprendió la increíble precisión y claridad con la que notaba todas las cosas. El detalle era increíble. Después observó sus manos. Estas brillaban con una singular energía. Un segundo después pasó algo extrañísimo. Le invadió una claridad espectacular. Algo jamás antes experimentado. Los colores se hicieron más nítidos. Las formas más enfocadas y definidas. Era algo extraordinario e iba en aumento. En ese momento a Ernesto le hizo falta solo un instante para darse cuenta de que era más que su cuerpo físico y que de alguna manera se había separado de él. No le quedó duda mínima de su experiencia porque era algo muy diferente y único. A pesar de toda la claridad y nitidez seguía aumentando y Ernesto se preguntó hasta dónde llegaría todo esto. Pero esa claridad era demasiada que su ser estaba lleno de emoción. Y de pronto, solo sintió como un ligero escalofrío que recorría su cuerpo de arriba hacia abajo. Abrió los ojos y estaba de vuelta en su cuerpo físico. Al inicio no podía moverse y esta vibración subía y bajaba por su cuerpo. Ernesto no entendía lo que estaba sucediendo. Un acontecimiento extraordinario estaba viviendo ese día y sería algo que jamás olvidaría. Al poco tiempo comenzó a recuperar su movilidad. Una pesadez volvía a él. Un antiguo recuerdo de cómo se sentía a habitar su cuerpo físico otra vez. Ernesto luego se sentó a pensar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego miró el reloj y se dio cuenta de que era la hora de regresar al trabajo. Habitualmente se apresuraba porque era una persona puntual y atento a su horario. Pero esta vez no. En su interior pasaba algo diferente. Todo era más lento y tranquilo. Además le invadían un montón de preguntas. Se cuestionaba todo. Incluso su existencia. Realmente estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. ¿Por qué estamos aquí, en este mundo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? El tiempo pasaba lento. O por lo menos así lo sentía Ernesto. Vio de nuevo el reloj y recobró su juicio. Tengo que ir a trabajar. Tomó las llaves de su auto y regresó al trabajo. El tráfico era enorme. El calor muy sofocante. Y a pesar de eso Ernesto seguía estando tranquilo y sereno. Como si pudiera haber algo más en la vida. Algo diferente estaba pasando dentro de él. Al llegar al trabajo podía percibir el típico ambiente estresante del lugar. Personas caminando de arriba a abajo con papeles por todos lados y algunos gritos apresurados al fondo. Cuando llegó a su espacio de trabajo, se dio cuenta de que aún estaba el jefe ahí, frustrado y enojado. Nada había cambiado. Todo seguía igual. Ernesto vio que su jefe se aproximaba. Su cara era de pocos amigos y parecía que estaba a punto de comenzar una nueva discusión. Al llegar, su jefe comenzó a hablarle y gritarle de nuevo. Pero Ernesto se mantenía inmutable. Nada lo perturbaba. Simplemente estaba ahí pero todo le parecía tan banal, tan superficial. Y en ese momento se le respondió una de sus preguntas. ¿Realmente quiero hacer esto? Y la respuesta llegó como un flachazo. En un instante. No. Este no es mi lugar. Mientras su jefe insistía e insistía en enfrentarle, Ernesto cerró sus ojos un instante. Él estaba tranquilo y todo parecía pasar lento. Tomó un suspiro suave. Abrió sus ojos y solo dijo. Es tiempo de irme. Agachó su mirada y dijo gracias. Se dio la vuelta y salió de su trabajo. Ernesto comprendió que su vida no sería igual desde ese momento. No entendía siquiera lo que había hecho. Había renunciado a su trabajo. Había un impulso interior que lo hizo tomar esa decisión. Un impulso que aún no entendía. Al día siguiente, por la mañana, lo despertó una llamada a su celular. Número desconocido. Ernesto no entendía lo que estaba sucediendo. Él no había solicitado ningún empleo hace mucho tiempo. Ernesto acaba de vivir una experiencia de despertar de conciencia. Cuando la persona está lista a nivel de conciencia, de comprensión, estos eventos suceden, como en el caso de Ernesto, a través de un viaje astral. Esta historia continuará por este canal. Suscríbete y comenta si has vivido algo similar a Ernesto. Y no te pierdas el siguiente capítulo. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.